Hola amigos, bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl Tepe. ¿Qué pasó con la abuela Zumrut? ¿Qué hizo que Alil se debilitara ante Zeynep? ¿Qué hará Songul ahora? Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. También esperamos 500 me gusta para Zeyal. La abuela Zumrut se acordó de Songul por un momento y gritó, deberías unirte a Songul. Sin embargo cuando Songul se da cuenta de Alil y Zeynep, huye y se esconde. Zeynep ni siquiera se tomó en serio las palabras de Zumrut de que el asesino estaba aquí. Eren compartirá con Alil lo que aprendió de Selma. Descubrirá que Zeynep soportó todas las dificultades por su abuela. Alil se enfrentará a la conciencia de Zeynep. Con la influencia de las experiencias de la abuela Zumrut, su enfermedad seguirá progresando. Sin embargo, debido a su mente inestable, Songul experimenta una gran tensión. Esto no pasará desapercibido para Kanan. Incluso lo expresarán entre ellos mismos. La señora Songul está tramando algo. Planeará volver a matar a la abuela de Zumrut porque ella se puso en peligro. Alil está atrapado entre su ira y la lucha de Zeynep. ¿Cuál es la correcta? ¿No es esta la niña que hace años enfermó a su madre? Alil se arrepentirá de lo que hizo cuando descubra que Zumrut está enfermo. Por este motivo, empieza a sentirse culpable. Decidirá tratar bien a Zeynep. A medida que avanza la enfermedad de su abuela, ella dice que ya no se someterá a Alil. Zeynep decidió proteger a su familia. Aquellos a quienes les guste la postura decidida de Zeynep no deben olvidar poner un emoji de corazón en el comentario. Acto seguido, Zeynep irá a ver a Alil y le dirá que abandonarán la granja. Zeynep volverá a discutir con Alil. Alil irá a la casa donde creció y querrá decidir qué hacer. Alil experimentará fluctuaciones entre su mente y su corazón. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.